¡Bien, Rafa! ¡Bien, Rafa! ¡Bien, Rafa, bien! ¡Muévete un poquito, árbitro! ¡Que es Fútbol 7! ¡Bien, Rafa! 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 Algo le pasa a Gales Y se acabó de conocer a Gales ¡Qué tío! Es un guapís ¡Otra! ¡Otra! Corre aquí Tienes que hacerte una cosa ¿Vale? 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 Sucre ¡Y de cada uno! ¿Vale? ¿Vale? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Vale? 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 ¡Vale! ¡Vale! Quino ¡Vale! ¿Y qué es? ¿Y qué es? ¿Y qué es? ¿Y qué es? ¡Qué bien, Guillem! ¡Otra! ¡Bien, Sergio! ¡Bien, Sergio! ¡Bien, Sergio! ¡Fernando! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, Rafa! ¡Vamos, Sergio! ¡Vamos, Sergio! ¡Vamos! ¡Vamos, Rafa! ¡Vamos, Rafa! ¡Vamos, Rafa! ¡Vamos, Rafa! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien!